Noticias de Destiny 2 Bajo, entonces esto estará Disponible por cierto para todos el mes que viene Porque son exclusivos durante un mes, luego los publico Y subo otro exclusivo, así que no os lo perderéis Pero wow, este en particular es de los Más impresionantes que he hecho nunca Vale, o sea, os vayáis a hacer miembros o no Atentos para cuando podáis ver este vídeo porque Vais a flipar, vais a flipar O sea, no es nada urgente, no es nada que se haya revelado Recientemente, pero wow, haciéndola Bueno, ya veréis, ya veréis, hype Hype por este vídeo, hacedme caso, merecerá la pena Ahora, otra cosa interesante es que Como cada semana hay un nuevo sorteo Vale, lo estáis viendo de fondo en pantalla Si queréis participar solamente tenéis que seguirme En Instagram, reaccionar a la historia que hay fijada Y listo, puede que ganes un emblema exclusivo Dicho eso mi pana, vamos Al resto de noticias, comenzando con las noticias Como veis, Destiny The Game La cuenta oficial con casi 3 Millones de seguidores, ha cambiado su nombre por el de Kayad, la emperatriz, o sea No sé que vaina están haciendo con las cuentas de Twitter Pero todas las cuentas de Twitter De Destiny The Game, si buscamos aquí La otra en español Ahora no aparece, de cualquier modo Las han cambiado todas a esto Y no sé que más van a hacer en Twitter Pero está interesante Así que, sí, bueno, os iré informando Y por cierto, interesante, hay un problema Con esto, vale, con este Emblema en particular, por lo que me habéis Estado comentando, y nos han confirmado Vale, que los emblemas serán Enviados en correo más tarde Y que en Bungie Help Podemos estar más informados, o sea que si os vais A Bungie Help Aquí no se actualizarán En cuanto ya estén disponibles Esto es el último tweet El 5 de marzo Así que atentos a ello Si es que lo estáis esperando Luego, por otra parte Os recuerdo Que podemos seguir votando Vale, para elegir una de estas Dos armaduras Uno de estos dos sets de armaduras Vale Decidme en los comentarios ¿Sois Team Monsters o Team Dino? Ah, por cierto El otro día analizamos Este logotipo Muy interesante Vale, en un vídeo Bueno, ya habéis visto varios vídeos Más de Lore, de hecho Que de otra cosa Últimamente ya sé que checadlo Si no lo habéis hecho Porque todos estos vídeos de Lore Que he subido recientemente Es para que estéis preparados Porque es que todo lo que He mencionado Son cosas que están a punto de ocurrir Luego, esto me pareció Muy interesante Y muy creativo Y genial Y perfecto Y ahí va mi like Vale Esto básicamente Y no lo voy a No lo voy a poner Vale, pero os recomiendo Checarlo Básicamente es una OST Vale, una banda sonora completa Fan made Es decir, está hecha por un fan De la próxima expansión De La Reina Ruja Vale, sobre Sabazún Como os digo Todo esto es fan Pero es un proyecto Increíble Vale, cuenta pues Dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Ocho, nueve Canciones Temas Vale, de la OST Y como os digo Está increíble Y os la recomiendo Checar Vale, tendréis un link Abajo en la descripción Luego Ahora vamos a pasar A la entrevista De Metro Que le ha hecho A el manager general De Destiny 2 Justin Truman En la que hablan Sobre la temporada De los elegidos Y el futuro Vale, esta entrevista Salió hace apenas unos días Y en muchos De los temas De los que hablan Apenas Nos revelan cosas Pero sí he sacado Varias cosas De esta entrevista Que os va a interesar oír Así que allá va Para empezar Respecto al Sunsetting La caducidad de armas Nos dijo Entonces Estamos constantemente Navegando Por el tira y afloja De estas dos necesidades Porque están un poco en tensión Y ya hemos probado Distintos sistemas Para resolver esa tensión A lo largo de los años Se refiere a la caducidad Vale, al traer nuevas Armas, recompensas Y al sistema de loot En general Y dice Fue así entonces Que un poco antes De Beyond Light Introdujimos La caducidad del equipamiento Si bien la caducidad Está haciendo Algunas cosas bien Depende de qué frentes Es algo que definitivamente Queremos mejorar Con el meta del equipamiento Hemos visto la respuesta De la comunidad Y también Está perdiendo la marca En algunos aspectos clave Así que Ahora mismo Lo estamos discutiendo Activamente en el estudio Probablemente Ya he estado En dos reuniones Esta semana Sobre este tema Y esperaré escuchar más Creo que la tensión Siempre estará ahí Pero creo que podemos Desarrollar nuestro enfoque Sobre cómo resolver Esa tensión Y sí O sea Me parece que es muy importante Eso último que ha dicho Porque definitivamente Hay muchos problemas En Destiny Que jamás serán resueltos Pero la forma En la que se acercan Y la forma En la que lo resuelven Y el tiempo Que tardan en hacerlo Son temas muy importantes Que creo que Podrían mejorar Pero bueno Ahí están Algunas palabras Respecto al Sunsetting Pasando a algunas palabras Que nos comentó Respecto al lore Y la historia del juego Nos dijo Queremos que el mundo cambie Eso significa Queremos que nuestros personajes Evolucionen Y a veces Eso significa Que realmente Queremos centrarnos En personajes Con los que ya estás Familiarizado Para que puedas ver Una transformación En esos personajes Que no esperabas Luego Otras veces Significa que queremos Expandir el mundo Ciertamente Hay muchos aspectos De la narrativa De la guerra Que se avecina Entre la luz Y la oscuridad Que implicarán Atraer aspectos del mundo Y la tradición En los que no nos hemos Centrado en el pasado Entonces Cuando hacemos eso Realmente queremos Recompensar a las personas Que han estado Prestando atención Todos estos años Y conocen Algo de esa tradición De ese lore Que hasta ahora Solo hemos visto en el texto Así que Sí Parece que van a empezar A unir cabos Y la forma en la que Describieron la reina bruja Y la forma en la que Va a entrelazar Más allá de la luz Con eclipse El hecho de que Van a haber momentazos Con depende que héroes Bueno mira Ya hablamos de eso Y no voy a liarme Pero pinto muy bien La reina bruja en general Y luego Por otra parte Respecto al crisol Y el pvp De Destiny 2 Nos dijo Estamos hablando De otro tema activo Que tenemos ahora mismo En el estudio Que es ¿Cuál es la distribución Correcta de nuestro enfoque Entre el ajuste Y el refinamiento De ese contenido pvp Versus La construcción De otro tipo de contenido Entonces En esta temporada Eso nos llevó A hacer cosas Como la actualización De recompensas De Trials of Osiris Esa actualización Hará que las recompensas Sean bastante más Bueno Son bastante mejores Y de hecho Las mejores Mejoras Están por venir Hay que esperar La temporada 15 Y respecto a eso Quiero hacer un pause Porque es que Ya no están las pruebas ¿Vale? O sea Esta entrevista La hicieron Antes de que cancelaran Las pruebas Aún seguimos Sin saber Cuando van a regresar Las pruebas Y definitivamente Son un problema Las pruebas ¿Vale? Pero os va a interesar Lo que está por decir Luego Dice Creemos Que ambos pasos Son pasos En la dirección Correcta ¿Vale? Y bueno Eso se refería A las mejoras A las recompensas Y otros que hicieron En Crisol Y las pruebas De Osiris Esta temporada Que los hicieron ¿Vale? Solo que claro No lo es todo Y además Las pruebas Las han vuelto a quitar De cualquier modo Dice Yo Creo que no lo son Wow Y ahí está Un trabajador De Bungie Revelándose Un poco al estudio ¿Vale? Básicamente cree Que no es suficiente Dice Es decir Si simplemente Hacemos eso Y luego no hacemos Nada por un tiempo Eso no es suficiente En absoluto Y sí Creo que eso Es lo que sentimos Un poco todos Cada vez que hacen Cualquier cambio Y luego lo abandonan Continúa y dice Pero queremos Seguir avanzando En esa dirección Sabemos Cuanto se preocupa La gente Por el PVP En la comunidad Y no hemos hablado Mucho en un tiempo Así que sí Parece que Al menos este man Se lo toma Un poco más En serio Así que Hey Justin Esperemos que Que hagas que la gente Mueva el culo En el estudio Respecto al PVP Finalmente Otro tema Que consideré interesante Es que están comenzando Desde este año A motivar A los empleados Debo un día Dejar de trabajar Un par de horas Por la mañana Del viernes Para que jueguen El juego Nos dijo El estudio Disfruta mucho Con el juego Veo que todos Mis amigos Inician sesión Por las tardes Para jugar Este año En el estudio Comenzamos a hacer algo En el que Todos los viernes Por la mañana Tenemos dos horas En las que se anima A todos en el estudio A que dejen de trabajar Y jueguen a Destiny 2 Queremos reservar Tiempo Mientras estás En la oficina Para que puedas jugar Bueno, refiriéndose A sus empleados En ese universo En el que vas a crear Una nueva experiencia Por lo que ahora Estamos todos jugando Temporadas futuras Expansiones futuras Y que diga Expansiones futuras En plural Es en plan ¿Ya tienen? Eclipse preparado ¿What? En fin Dice Lo estamos probando todo Jugando Pero cuando jugamos A probarlos Estás en una sala Como con 10 personas Y tal vez haya 15 Personas en total En el servidor Y puedes experimentar Solo un poco de eso Pero la versión real Del juego Es cuando inicia sesión Con otros jugadores Que no conoces Randoms Y hay miles de personas Ahí en el servidor Y eso es algo En lo que debemos Sumergirnos constantemente Y me parece genial Sí, definitivamente Deberían jugar más El juego Para que puedan ver La de bugs La de problemas Que hay En al menos Depende que ocasiones Y depende que aspectos Del juego Así que sí Me parecía genial Destacar eso también Como digo Tendréis la entrevista Completa Abajo en la descripción En inglés original Y ahora para terminar Pasamos a algo impresionante Que ha descubierto La comunidad Recientemente He visto que Creo que era Scraps Me enteré por Scraps Aunque ya os digo No sé quién fue exactamente Quién lo descubrió De todos modos Estáis viendo un vídeo De Sotelic Aquí abajo En la descripción Tendréis link completo Para que veáis El vídeo completo Y básicamente Lo que están haciendo Para matarlo solo Es lanzarle Novas Suicidarse ¿Vale? Para que no active El encuentro Porque no lo cuenta Como alguien vivo Luego reaparece Vuelve a cargar otra nova Y hace esto Hasta que tiene Un 3% de vida Ahí es cuando ya puede Terminar con el jefe Nada más despertándolo O sea es que es Sí Básicamente Tienes que hacer eso Y por lo que te he entendido Son al menos 25 novas Por ahí que tienes que lanzar Ahí veis el contador O sea sí Es impresionante Y eso son Como veintipico veces Que tienes que lanzar nova Suicidarte Cargar otra vez La super Lanzar nova Suicidarte Y así repetidas veces Hasta que alcance El 3% De hecho Sí Eran como 40-50 Ahí lo estáis viendo Entonces Algo muy interesante Que descubrieron Era que con el Daric O Darcy Es que me parece Que depende De como se traduzca Te lo cambian Pero sí El francotirador Te permite ver La salud Que le queda A Tanix ¿Vale? O sea No puedes verla De otro modo Que no sea Con ese francotirador Que habéis visto El excepcional Pesado Entonces De ese modo La comunidad Ha descubierto Que si lo llevas Al 5% Mejor un 3% Para no jugártela Mucho Puedes terminar Con Tanix Fácilmente Entonces Os voy a dejar El link Abajo en la descripción Para que lo veáis Al completo No hace falta Que lo muestre Pero quería comentarlo Porque definitivamente Está divertido Si queréis probarlo O sea Va a ser Aburrido hacerlo ¿Vale? Eso sí Pero está divertida La idea De que hayan Descubierto Cómo se hace esto Porque realmente Debería tardar Como 40 minutos O más En cargar Todas las Super Más o menos Y eso Incluso contando Con modificadores Que te permiten Cargarla más rápido Con todos los modificadores Para cargarla rápido En directo rápido Yo creo Que son unos 30 minutos Al menos Pero de todos modos Es muy divertido En fin Como si Tendréis Link abajo En la descripción Para terminar Os recuerdo Que aún no han parcheado El glitch De las 12 personas En actividades Como ocasos O incursiones Y lo harán El próximo martes 16 ¿Vale? Así que aprovechad Hasta entonces Dicho eso Creo que igual Me queda alguna otra noticia Pero ya para otro vídeo ¿Vale? Por ahora Checaos los anteriores vídeos Preparaos para los próximos Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos Si no lo estáis Y preparaos para más Ajá ¿Sí? Adiós Adiós